Mira, mirad, mirad o no, eh, como, eh, bueno, venga chavales, nos vamos pa' ahí, pa'l bosque, una braza Hola demonios, que tal, soy Rod con Barro y estamos aquí en otro capítulo de Motamblay Warband Y vamos a seguir donde lo dejé, que es que me estaba acercando a mi, a mi poblado, a... Poblado pues que tengo ahora en posesión, que es Jaén, que ahí lo veis, lo han saqueado Y voy a intentar, pues, a ver si conseguir atacar a los que han atacado mi poblado También la máquina es la leche con ella, ¿no? Porque, o sea, mirad que pila de poblados hay antes de llegar al mío, que está donde Cristo perdió la chancleta Y no, eh, tienen que ir a atacar al mío, no pueden atacar a ninguno de estos dos, de por aquí, o sea, no Eh, tienen que ir a atacar al que está más lejos de todo el reino del norte, a él se van a atacar Vamos a ver si consigo encontrar a... al enemigo, pero me parece a mí que me van a dar por saco ¡Oh, ostras, ahí van! ¡Ale, a por ellos! ¡Ataqui! ¡Venga! ¡Vamos a por él! Vale, esto, nada, diplomacia, pa, 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 eso me da igual Y vamos a ir, eh, visto ahí, además que los del reino del norte han ido... van detrás también de... de... de ese grupo Era un grupo bastante extenso, me parece que eran ciento no sé cuántas unidades Pero venga, vamos a ir a ellos, ahí veis el rastreo, vemos ahí que hay unas unidades bastante grandes Y van detrás de ellos y la... la... ¡Oh, vaya liada! Porque se ha hecho de noche, no se ve un carajo y pues no sé dónde estará a los que estábamos persiguiendo Que... ¡Miau! Pues volaron, volaron y se fueron a tomar por saco Y al final no he podido vengar de mis pobres aldeanos Todos los pobrecillos estarán ahora criando malvas Vamos a ir, vamos a acercarnos, pues para que veáis pues cómo funciona un poco Pues también cuando se atacan las... las aldeas Que veréis pues que... nada, que... que es una mierda, no podréis hacer nada Os van a... encima no vais a recibir dinero de ninguna forma Bueno, eh, han sacado también otra Bueno, por lo menos, eh... no solo han ido a sacar mi... la máquina a mi poblado Ha saqueado otro también, ahí Rizzi Y me parece que me voy a tomar, eh... una venganza Y me voy a dedicar yo también a hacer un poco el sinvergüenza Vamos, entramos al poblado Y nos ponen aquí, pues que está todo saqueado Mirad, ahí han reventado a la pobre vaca esta Que no tenía ninguna culpa, que estaba ahí paciendo tan alegremente Pues ahora, todo reventado, todo quemado Pues nada, pues yo como tengo muy mala leche Y pues me voy a vengar Y voy a intentar saquear también a algún poblado de los... Del reino este de Sabandia Y pues que les den por saco Pues... pues ahora, pues que se lo piensen en la próxima vez Que vayan a atacar a alguien Eh... Reina Adnar... vale Bueno, pues nada, le han asignado a otro señor de la guerra un pueblo Eh... Burgleng, que es este de aquí Y pues nosotros vamos a ir a intentar Lo que os digo Voy a intentar a ir a atacar Voy a atacar a otros poblados de esta gente La tregua ha expirado El reino de Sabandia y tal Vale, esto nada Diplomacia Que no tiene que ver nada con nosotros Los que se peguen los demás Pues me parece muy bien Nos podemos quedar a vernos Como se pega a los demás Pero lo que nos importa es Nuestro maldito pellejo Y voy a saquear este pueblo Porque sí, porque me... Me emociona Vaya, están saqueando otro Venga, voy a ayudar Venga, luego para que digan que soy mala gente Voy a ayudar un poco A mi reino Y a ver que... Que tal vale la cosa Vale, estos porque se quedan aquí En modo... Eh... vale No me va el rollo conmigo Eh... y me voy Ala, adiós En vez de ayudar aquí Fijo que hay una pila de... De unidades Del copón Pero bueno Nos vamos a acercar Vamos a investigar un poco Me voy acercando ¡Ay, va! Madre Pues... a ver cuántos son Esto es una burrada de gente Vale Eh... pies para que os quiero Me voy, me voy, me voy Adiós Eh... no Eh... mirad Chicos Está pasando por aquí y tal Dejadme tranquilo Vale Bueno, venga Vienen los refuerzos A ver, vamos a esperar un poco Y... al ataque Venga Que son pocos y cobardes Bueno, el más cobarde de aquí De todos soy yo Que a la mínima que he visto Hay un poco de unidades Me he dado la vuelta A ver este que hace ¡Ay, wow! Mismo... Ostras Allí hay mucho... Mucho percal Venga, va Nos metemos ahí en una... En una batalla ahí épica Prestar auxilio Agar geral Cargamos contra el enemigo Y venga Leña al mono Hasta que hable inglés Bien Voy a dejar mis unidades Por aquí Que tengo pocas Y no quiero que me las revienten A la mínima Y yo pues ya Me buscaré un poco la vida Veamos Ahí zoom Voy a lanzar ahí unas... Unas flechitas Eh... como arquero montado Vamos, no tengo precio Eh... No tengo nada de precisión Eh... cero Debo tener la habilidad a uno, a dos Una cosa por el estilo Mirad como atacan ahí Los arqueros ahí Ar... Los arqueros cargando, eh O sea... Ojo al manojo Porque... Madre mía como... Como va el tema Que hasta los arqueros Se están ahí cargando Toma ahí flechazo En tu caballo Vamos Vamos ahí Vamos a intentar Aunque sea ahí Pues soltar alguna flecha Estoy soltando flechas A ton... Sin ton y son Vale Carga... Vamos a hacer una carga Para... Por la parte trasera Y vamos a... Vamos a romper aquí A estos ballesteros Toma ahí Zascazo ahí Ala ahí Rompiendo todo el tema Vamos ahí Que no quede un y uno Acabo en todo Que habéis... Saqueado todos nuestros poblados Os vais a alterar Lo vamos a cobrar con creces Ala ahí En toda la cara ahí Venga ven para acá Colleja educativa Vamos ahí Ala ahí Esa es lomo Se lo he dejado guapo Y este... Un pinchito pinchito Voy a tener que mirar A ver cuando hacerme Por ejemplo Con un caballo Un poco mejor Porque este Es una auténtica caca No aguanta además Nada Y vamos a tener que Buscar... Ay va A ese le acaban de reventar Vivo a ese caballo Vamos a intentar... Aquí hay ya muchos caballeros Esto no me mola ya nada Voy a retirarme un poco Y... Este va con un palo El granjero este Ahí con... Con una hoz O no sé qué leches lleva Tampoco tienen que digamos Tengan unidades Han ido al combate Unidades muy allá Bueno algún caballero a caballo Es que sobre todo Estos son bastante Bastante peligrosos Eh... Porque... Vamos ya habéis visto Que llevan caballeros de guerra No llevan cualquier... Cualquier minucia Y... ¿Que estoy solo en el campo batalla o qué? Bueno... Eh... Me voy atrás Bueno vienen refuerzos por ahí Si no me equivoco Y tengo mis tropas aquí Que me parece que les voy a mandar cargar Y que... Me ayuda... Venga chicos Ayudadme un poco Ya que os estoy pagando Ganaros el sueldo Y vamos a intentar ayudar Pues de los ataques De la caballería enemiga Que al igual que he hecho yo antes Pues... Eh... Eh... Coges la parte de los... De los soldados más débiles Utilizas la velocidad del caballo Y pues te pones ahí a soltar Eh... Mandobles Como... Como si no viniera un mañana ¡Hala venga! Fiesta ¡Hala! Y... Mi madre La que se está liando Ya tengo el brazo derecho Lleno de sangre Ya veis Está... Vamos Está guapo De veras El que me... El escudero que tenga Limpiarme la armadura Se le ha hecho unas risas Pero bien guapas Va a tener que tirar de jabón Pero rápido Vamos ahí Ese le temo más que un nublado Porque lleva la lanza esa Que en modo carga Ya sabéis Que hace un... Una pupita Bastante grande Venga Desde el revés ¡Hala! Me cago en 10 Vaya golpe Ha habido un golpe Al final para nada Voy a ver si le derribo el caballo Y eso va a ser Le voy a hacer... Vamos Le voy a hacer un... Una fiesta Ahí va Ya le han tirado al del caballo Porque luego tiene esa... Bueno, sí Tiene una espada Esta gente tiene dinero Para todo, macho Les han dado crédito Y vamos Tiene dinero para pillarse Todas las armas que hagan falta Vale Eso Ese también va ahí En modo carga En modo ahí Endimoniado Vamos ahí ¡Uy, guay! El caballo Madre mía Acaba... Buah Acaba de caer Reventado el caballo El pobre Vamos Vamos ahí Dale ahí Buah, yo quiero ese casco, eh Mola mucho, eh Hala Pongo uno fuera Uy, va Cuidado ese Joder, vienen todos a por mí Pero que me tenéis manía, macho Ah, sí, bueno Que os estoy matando A la mitad de las tropas Bueno, normal Que me tengáis un poco manía Pero tampoco es para tanto, hombre Segura, gente Venid para acá Que os quiero dar amorcito Quiero dar cariños Da cero Toma ahí Vamos Los malditos caballeros ¿Veis qué es lo que más están aguantando? Es que tampoco Tropas a pie de los otros No los he visto muy, 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 muy allá He visto poca cosilla Toma ahí Uy, guay Se le he puesto, vamos La espalda nueva El quiropráctico rápido Vamos a ver A este aquí Uy, guay Se me ha escapado el golpe Madre mía Estoy a veces Tengo una puntería Vamos Tengo La mira Toma por saco Vamos Ahí, pinchito Hala Caballero para abajo Y venga Que repartan ahí un poco de estopilla Me falta otro caballero Ahí va Nada No he hecho nada El espadazo al aire Vamos a curtirle un poco la espalda Que le veo que tiene dolores de espalda Pues se la vamos a poner bien Se está cubriendo ahí con el escudo Qué escudo más guapo Yo llevo una mierda Soy un poco Si no ya va a ser por la pedazo de armadura esta Que me encontré de samurai Que la verdad que está súper chula Vamos Doy más pena Que vergüenza Vale Qué pasa La gente va para allá Ahí debe haber movida Pues vamos para allá Y nada Ese queda ahí Que no sé por qué tío O sea Es un tío Y se quedan los otros atrás En plan La historia no viene conmigo Joder Pues ir todos a cañón Que es un pobre pringao Vale Más gente Vienen caballeros Gente a pie Vamos Estos son granjeros Unos pobres hombres Que ya habéis visto Pero hay un Golpetazo Y madre mía Y a su mujer no la ven esta noche Vamos ahí A la otra Venga que va a ir fuera Pues nada Son milicianos de pacotilla Estos no valen Vamos No valen ni cuatro perras Vale Ballesteros Vamos ahí atrás Vamos ahí Tú qué haces Cargando ya la ballesta Ala Toma yo cargando la espada Y Y collejón del bueno Si es que esto La gente Vamos Vienen aquí a la guerra A morir A morir ensartado Ala Venga Y Como tengo la La mano derecha Toda llena de sangre Ala Y Otro fuera Y como va el tema Ah Que eran una pila de tropas Y los hemos matado Bien 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 Así sí Tap Y salimos Y mirar Nuestras bajas 14 muertos 4 heridos Bajas heridas 19 muertos 13 heridos Y de los otros 63 muertos 11 heridos Influye mucho Vosotros en las batallas Pues en moveros Hay un Un poquitillo Voy a meter mis tropas Entre los árboles Porque esto es con el tema De la caballería Pues para que no No me les toquen aquí Mucho Vale Aquí Mantenemos la posición En este sitio Ahí está Eh Nosotros hacemos un poco ahí Un poco el rata Mira mirar Mirar o no Eh como Eh Bueno Venga chavales Nos vamos Ahí para el bosque Un abrazo Haced vosotros lo que queráis Y nada Tienen ya tropas De pacotillas Tienen tropas De reemplazo Estos Les encontraron por ahí Un día Y dijeron Nada Veniros a echarnos En una batallita Pues si Pues eso lo ha divertido Y nada Esto es nada Esto nos vamos a Oigo ese Ha caído de maduro Mira el caballero Que este seguramente sea El señor El conde A saber De la facción Uy Espero no haber dado A alguno de mis aliados Espero que no Oigo ese Que leche me ha dado Eso me pasa Por estar hablando Y no estar atento A lo que tengo que estar Como se nota Que vas Vas al que sabes Ese caballo mola Ese caballo parece Vamos Una auténtica tortuga Acorazada Tiene ahí Vamos Más protecciones Toma ahí Que me han dado Cuidado Que me queda ya Poca vida Y no es plan Vamos ahí Vamos ahí Vamos Vamos Ese casco Me gustaba más Que el otro Que habíamos visto antes Vamos ahí Vamos La que me está dando Con la maza Me está vamos Reventando vivo Vamos Ahí va Joder Menudo estacazo Vamos 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 Vaya duelo Más tonto Y todavía me va a reventar Porque no creas Que estoy de vida Muy soberano Ahí va Vamos a ver No hago nada Bonificación Nada Le he hecho daño Solo al caballo El caballo es más duro Que el vinagre Está hecho de roca Este hombre No No acabo con él Vamos a ver si Le voy a pedir Que mis tropas Que me echen una manita Y que Ataquen por ahí Porque si no Esto no va a ser Vamos Mirad Mirad que duelo aquí Lomos del caballo Oh Ahí va Si señor Al final conseguí Ah Yo quiero este caballo No puedo bajarme Me voy a desmontar Y me voy a montar En el otro Vamos Habilidad de caballar Insuficiente Mierda No puedo robar caballos así Ah Yo pensaba que eso Como en el viejo este A robar caballos Vale Va Queda otro caballero No me fastidies Si yo estoy más Fastidio de vida Protegerme Dulces chicos ¿Dónde estáis? Seguirme No Mantener posición No Seguirme Eh Ayudarme Soy débil Me cago en decir Y por ahí Con el lado de la ballesta La verás ¿Alguna flecha me cae? Si tengo Vamos Me pega una ahí un poco fuerte Y vamos Me revienta Caigo al suelo Y el caballo igual El caballo está Vamos El pobre Tiene el culo todo rojo La han dado Vamos En todos lados O igual Que vienen más tropas aquí Corre 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 Piespa Que os quiero Venga Atacar ahí un poco Dulces chicos Darles Bueno Yo tampoco creo Que tengo unas tropas Que digamos Porque si hay Con el Con los aperos De la labranza No dan mucha confianza A la guerrera Pero vamos Eh Le ponen entusiasmo Porque son gente Son mis chicos Les doy de comer Mejor comida Pan y esas cosas Y me lo pagan ahí Con Fiereza en los combates Bueno Ala uno ahí No te dejes caer Por el ballestero este Hombre Ala Reventarle ahí Menuda marabunta ahí Han ido todos ahí A atacar Como si fuera Vamos Una locura Bien Bien Ahí Ahí Darle bien Darle bien a ese Ahí ahí Ala Viento A tomar por saco Más gente tío Pero que pasa Estaban hoy Todas las tropas enemigas En el campo O que El caballero se ha dado la vuelta Vienen otros De todas maneras Las tropas aliadas Son una mierda Porque Estoy yo aquí solo O como va el tema Vamos a ver Vamos a avanzar un poco Con cuidadito Con cabotela Y vamos a mirar un poquillo Como va El tema quirúrgico Mirar cuanto cadáver Vaya estropicio Eso sí Esto es abono Todo para las plantas Mira Hola Mira que pila De gente Toda reventada Hola Están echando Todas las siestas Mírales Como angelitos Vamos a ver Ese pa que bulle Tío de esos Va Al final La han reventado Tócate la narices Vamos Colleja Uy Buah Que malo Me ha cambiado Ahí el sentido De la Del golpe Toma ahí Uy Buah Un caballo Toma los vientos Y yo pues seguramente Que también Ah Venir a ayudarme Cabrones Vamos Ahí va A la que me Ahí va A la que voy A palmar No me fastidies Venga por favor Ayudarme Uy 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 Los virotes Me han pasado Venga Matar a los dulces Chicos Muy bien Perfecto Otra batalla Que he salido Aigroso No se como Vale Victoria Tab Y damos a ello Bueno Bajar de los enemigos Esto es una Auténtica sangría Vale Nos felicitan Jeje Jaja Muy bien Y encima Nos llevamos Al conde De Linar Para nuestra causa Ahí Le hemos capturado Y chaval Te vienes conmigo Y vas a ser Un El conde Rafarch Que ya lo habíamos Capturado En un antiguo Episodio Pues Ha huido Ella sabe Como me las gasto Y se ha pirado Vale Enemigos capturados Venga vamos a capturar Aquí al personal Porque esto luego Pues nos da Unos buenos Dineritos Y sacadores No quiero yo Sacadores Para nada Campeón nórdico Es un tío ya Un tío auténtico Una auténtica bestia Parda Y eso ya son Buenas unidades Ya estamos empezando A tener un poquillo De buenas unidades Y yo a un 10% De vida Esto es un auténtico destrozo Nada Aquí pues Poquilla cosa Lo que pasa Pues que Aquí yo soy Un poco Un poco buitre Yo cojo de todo Y esto puede estar Elegante 22 37 Vaya Tiene más Da igual Esto lo vendemos Ahora todo al peso Y a tomar vientos Pues nada Al final Pues hemos ayudado Ahí un poquillo A nuestros amigos Me he quedado Eso sí Me he quedado En un suspiro De tropas Pero bueno Vamos a ir a A conseguir alguna Tropilla más Y pues oye Vamos a ganar también Ahí Hacer algo de dinerito Ah no Ahora los desertores Vienen a por nosotros Antes se estaban huyendo Porque somos cuatro gatos Me 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 Venga Va Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a mirar la estrategia Un poquillo Si podemos subir A esta cima A esta cota Por aquí Ahora cruzo la cota Y me encontraré Con el enemigo En las narices Y me voy a echar Unas risas Vale Vienen por ahí En modo Endimoniao Totalmente Vienen ahí Corriendo como totos Ostras Pues cuidado Que me están lanzando Ahí unos flechazos Que ojo eh Ahí va A alguno le he dado Un buen Un buen golpe Que me han dado ahí He subido hasta incluso De nivel Vamos a ver Vamos a ir lanzando Mi habilidad de arquería Caballo Vamos Es patética Tengo que hacer Un cursillo avanzado Porque no nos vale Para nada A ver si a alguno Os cae en la cabeza Para echarnos unas risas Ahí va Asuntos rubiales Serán desertores Del ejército Del Del reino del norte Vamos a ver Este que está aquí Solitario Pues Pues fiesta Pues te acabo de hacer La cara nueva Aunque Pues ha librado un poco Nada Pero ahora Del segundo golpe No te libras majo Y este Me parece que tampoco Ahora ahí Partido por la mitad Colleja educativa Este Venga Así Todo el tiempo Fiesta Tú no Tú pelirrojito Vas a huir Y Pues quería hacer No quería hacer el pichito Pero me han obligado a hacerlo Y al final Pues te echo la cara nueva Vale Otros Ala venga Aquí victoria sobre victoria Estoy vamos Hoy estoy sembrado Ahí Hoy estoy que reparto Vamos Reparto Sopas con onda Vale El rey ranas Desinformarnos Que los señores del reino norte Se reunirán en un baquete En la gran salón de sargo Además se invita A participar En su augusta asamblea Eso Eso está bien Todo lo que sea comida gratis Yo me apunto Vamos a un pardeo Eso sí Pues vamos a estar Vamos a A reclutar A unas cuantas Unas cuantas personas Y pues Tenernos ahí Curarnos un poco las heridas Y todo eso Porque nos han dado Una buena Nos han dado Una buena Una buena Tunda Eso sí Pues hemos vendido ahí O sea hemos vendido Hemos capturado cosillas Vale Encima pues mi novieta Pues me manda ahí Una Una sirvieta La sirvieta tiene que estar Hasta la narices De buscándome Por todos los campos de batalla Para mandarme una nota De pues que Mi amada me quiere ver Y pues quiere Hacer guarrería Después de las comidas Y pues quiere ahí Charlar un poco conmigo Espero que tenga Algún otro poema Para contarle Le contamos ahí un poco Nos la camelamos un poco Y nos la legamos Vale Esto aquí Vamos a reclutar más Cuatro tíos más A nuestra causa Y vamos a ir a estos A ver si avanza Alguno de ellos Para Vale Este soldado a pie Y luego van A caballo Estos A ver si Pasan de recluta Avanzan un poco más Y podemos Utilizarles como arqueros Son unos auténticos Bestias Estos de arquero Vale Uff Que susto Pensaba ya Que me venía el enemigo Estos no Vale Estos son de esta gente Por ahora nos vemos bien Ey colega Que pasa En la antigua guerra Nos pegamos de leches Pero ahora ya vamos Tranquilo Vale Ahí es mi Lara Vamos ahí pues A ver si reclutamos Alguno más Algún personaje Mira tenemos seis Tenemos seis Arqueritos Futuros arqueritos Que nos vienen bien Vamos a volver a Ahí aquí Vamos a ir a Además yo creo que Nos manda a ir A ver donde está Visita la mamá Vale está allí Lady Alfru Vamos a visitarla Vamos a darle un par de besitos Y vemos a vender Toda la rapiña Que he hecho Y yo creo que hasta aquí El capítulo de hoy Ha sido ahí intenso Ha habido ahí Unos combates Bastante buenos Hemos vengado A nuestra A nuestra aldea A En Que está todavía Echando humo Bueno está echando humo Ya no hay Ya más ya Eh Ardientes ya Pues oye Esperemos que se recuperen pronto Sobre todo porque El tema de las perras A mi me toca bastante El bolsillo Y esperemos que la cosa Se solucione Rápido Y así pues Nuestros campesinos Nuestros súbditos Trabajen un poquito Para mi Que se Se doblen un poco El Doblen un poco El El lomo Y nos ayuden Vamos a ir al mercado Y vamos a vender Pues toda la Eh Morraya Que tenemos por aquí Un Unos cuantos Y vamos a fijarnos Tienen todavía Y tal Bien bien Tienen todavía crédito Estos están Vamos Están sembrados De 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 dinerito Y vamos a ver Si podemos estar Este que hace 25 de golpe Ostras 44 Estas a dos manos Y a una mano Que hay por ahí A ver Vamos a ver Gran lanza Tal A dos manos A una mano De 28 20 28 Esta es mucho mejor Espada nórdica Con muescas Va Yo quiero ya Algo ya Elegante Es que el mandoble Con gran Esto es una Bueno Es una burrada Encima Mira lo que cuesta 8000 Cuesta una pasta Escudo de lágrima Esta me gusta Con golpes Es un poco Cutre con los golpes Pero bueno Resistencia 12 Resistencia 3 Mira Esto aparcado Esto lo cae Y te lo Te lo cambio Chaval Y no hay nada así Puntas de entrada Ya la tenemos Tal Vale Vamos a ver Alguna armadura Oh Que chula es esta Esto es Vamos Esto es el más chulo Del barrio 55 Venga Cuanto dinero Tengo yo 11000 Venga va Tirar la casa Por la ventana Hacemos el exchange Y ya está Esto Que es Precio Tal Requiere fuerza Tal Armadura extraña Y esto no me lo puedo guardar Yo en un cofre O algo Esto está Si Yo creo que había Un Si para guardar Por ahí Como una especie De cofre No la quiero Es que está toda chula Va Aquí nada Aquí vamos a lo A lo bueno Armadura de escamas Oh que chula 4000 Buah Esto es Mucha pasta Bueno Yo creo que Vamos a dejarlo Yo creo Para otro momento Ya tenemos ahí Mirar O sea Esto impone totalmente Un tío con una Una armadura de samurái Con esas pedazos de alas Impone bastante Hemos vendido Vamos a visitar A nuestra dama preciosa Vaya Tengo dos ligues Jo Estoy que lo tiro Es que estoy Chunguaperas Vale Vamos ahí Salto por encima del fuego Mirad que La tía ahora mismo acaba de quedar impresionada Por mis habilidades acrobáticas Vamos ahí Vale Has ganado un duelo Jiji Jaja os gustaría poesía pues venga, que si tal, jiji, juju mira que bonito todo y pues bueno, relación 9, todavía me queda pues ligármela un poco más, camelármela un poco y pues así pues que nos vaya todo bien vamos a subir mi personaje vamos a ver, agilidad, vamos a subirla ahora, que tenemos por aquí que podamos subir atletismo, cabalgar, indioir vamos, cirugía vamos ahí, cirugía vamos a subir armas a una mano y el arco, que lo tenemos ahí y bueno, arma a dos manos ahí por si acaso en los combates pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy, espero que os haya gustado nos hemos vengado con creces al principio fue un poco cagueta pero bueno, he tenido suerte de que me han venido a echar una pequeña mano y hemos vengado a a nuestro pueblito de Aen que está ahí, echando humo el pobre no es que sean todos fumadores en el pueblo sino simplemente que lo han quemado igual que este y nos hemos vengado un poco pues de los pueblos que han saqueado pues les hemos dado pal pelo y encima pues tenemos capturado a unos cuantos y aquí está el condenar mirarle sí, sí, jijijaja pero te hemos capturado y estás bajo nuestra nuestra captura y pues en el momento que lo podamos vender al buen precio pues nos va a venir bien y nada, pues hasta aquí el capítulo de hoy espero que os haya gustado y ya sabéis, como siempre pues vuestros comentarios nos viene siempre bien pues nos anima a seguir trabajando en el canal siguiendo, haciendo vídeos y pues siempre vuestros comentarios sobre todo con consejos la verdad que son muy muy buenos y siempre nos ayuda pues en muchísimas cosas pues nada, gente sed buena, demonios hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!